Virginia Por lo menos Yo jugamos como 3, 2, 3, 4 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hace rato Virginia Dale también Que habían agregado el servidor de Virginia Y ahí es una belleza No, ahorita en el juego Estaba puesto Virginia Oh Pero porque es belleza, mitos Es mejor el servidor Hay menos de sincronización En mi caso tengo mejor pin Oh ya Era el servidor que estaba antes Antes de entregarme a esta porquería Porquería Vamos a A la playa Vamos a No sé Vamos a Vamos a Ojo Vamos a Vamos a Vamos a Dale cuero Cuero es mi hijo Cuero quiere Cuero te doy Cuero viejo Cuero Cuero Wango Cuero me cuero Cuero Wango hasta el suelo Pa' perrear Uy Imaginate wey El suelo es el limite Jajaja Jajaja Viene el sapo atras Si Pues es que tienes que caer como si fuera caliente no Sii Claro, agarras armas y Hola Jikoji Donde cayo, donde cayo, donde cayo Ah, va encima, va encima, va encima Va para donde Cesar Si caido Ya lo mataron Ya lo mataron Te fue a la verga Este wey estaba volteado como exorcista wey bien feo Así como la araña que baja de las escaleras wey Le dijimos que Que el piso era el limite wey El piso era el limite Y Lo mataron bien fácil ustedes Van a ver eh En el aire cualquiera Papi Nada mas fue tocar suelo y Tracatela wey Tracatela wey Pa' que vino solo el facebook eh Me llevo la car wey Ahi dejo Ahi se quedo una car y una cove Aquí esta una M24 Hay una carca Con la QB Con la QB Y Z Llevo cargador ampliado de sobra Si quiere No le traigo Acá hay una QB Acá hay una QB Me sirve Mira Ahi mira eh Es de punta wey una QB U QB Z QB Z Ahí sirve Perdón QB U Si de acá Si de acá Se llama QB Ahí atrás soy yo wey Estoy todo un sereque Acá hay una mera del 4 wey conmigo No aquí está una QB U Si la quieren también Aquí está una compañera ahí Ay perro Eso me interesa El Saturno wey que dejamos bien traumado con el Con las compañeras Ya la agarre yo Ya tengo una de traumitos Se la puedo dar wey A la de me sirve Te acuerdas de a como le estamos mami mami Al sato wey con La compañera wey Se quedó traumado el wey Y ahora cada vez que escucha La compañera wey se le para la bichola wey Uy Se le para, se le frunza el ano Una de dos Ay perro Se le delata el culo este wey No se le frunza, se le cierra Se le cierra Delata esta vez, eh Se le cierra el yoyo como si fuera Como si fuera un baboso de esos caracol Cuando le echas agua Cuando le echas sal La verga wey piche tortura para el caracol wey M24 El bicho Ta nadando el wey Se esta ahogando el wey o que No me Y Segui A ah no 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 tive de que ser Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo estoy relajado, la verdad. Ando pretty. Ando pretty. Antes se usaba, pero cuando podías llevarlo en la mochila esa, la madre esa, puedes cargar varias cosas. Pero como ya no se puede meter ningún accesorio de esos, pues ya no la usaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya sabes, es que te he dicho, loco. Tienes que hacer reserva, wey, si quieres hablar. No, 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 no. ¿Estás tu mamá ahí? Creo que sí, ahí hay una vertical Me sirve Esa me sirve, bueno Dejé una empuñadora media de las rojitas Aquí están dos kits, y aquí está un pick up también, si lo quieren hice a Parama Dejó una media este ¿Ah, media? Ok Sí, ahí en el mismo lugar Media chantilly Media, media crema Ahí está, ahí está entrando Ah, pero de nada Pillar de nada, checa Llevo cuatro granadas Pusieron globo, güey, en cinco, güey Ah, tan rápido Bueno, en N N Ahí está puesta el globo, güey Y este Panzer me tenta, me está tentando este Panzer También, también Quedan quince personas, eh Y... Y no hemos hecho nada No hemos hecho nada No hemos hecho nada Muchas veces cuando pasa eso, y terminamos ganando Bueno, y no no hay ningún lugar Es uno solo, güey Es uno solo, güey Es uno solo, güey No he jugado Tranquilo, loco, tranquilo Están tirando, fío ¿Qué? ¿La de acá vemos? Bueno, pero están arriba, no Están arriba, güey Están arriba, güey Yo tenia que estar como por... 17 quedan. Pues si, papá. Quedan 3. Vamos a tener que ir mas o menos por donde disparan. Si, vamos a tener que ir por ahí. Para ir ganando terreno por lo menos. Uy, se rompa al otro lado mi logo. Y donde pasamos ha estado abierto. Se echaron 3, 4 ya. Emily Games, es una de streamers. Una streamer, ella me conoce igual. Ay perro. Ya cogete la mano. No, pero son streamers pequeños. Si, si, yo se. Joder, ella a veces tiene sus 20, 30 viewers. Ay perro. Quedan 10. Están peleando ya. Para hacerle una monedita para este pobre, ¿no? Jate, creo. Eh. Ahora, bueno, si, si, si. Les cayó el drop en la cabeza, güey. ¿Cómo? Les cayó el drop en la casa, güey. Enchivo de la casa, güey. Claro. Eh, mejor vámonos por acá, güey, ¿no? Por derecha. Si, por derecha, si, si, si. Me quito los papos. Y que hay alguien ahí. Lo más probable es que ahí es, papi. Ya se echaron uno, güey. Ay, se la bajaron, güey. Ay, vale madres, pobrecito. Ya la remataron, ya. Le echaron, le echaron a otro. A ella, güey, la que estaba diciendo, Vito, güey, se la violaron. Si. Le dieron hasta para llevar, güey. Y esa de la que estaba ya en el drop. Si. Ese drop está jugosón, pero está arriba del techo. Pata no hay ahí. ¿Para qué compensar? D-A-R. D-I-R. Bajaron a otro de acá, creo que acá arriba. Compensador de AR es mi marca, güey. Si, voy, voy, voy. Claro que hay. Bueno. ¿Qué? Tricky-tracatela, güey. Que dan doce. O de aquí dan ocho. ¡Chas! Aquí hay gente. Acá atrás, ¿no? Si, si, si. Está atrás de nosotros acá, ¿no? Pues a lo mejor un sapo perdido, güey. Por acá debe estar uno que vino solo en el avión, mitos. ¿Qué fue el avión que le disparaste tú con la cuba, güey? Que iba solito. Es que hay zapatos tirados. Yo los tiré. Ahí está. Ahí está. Acá no va nada bien, güey. Quiero que romse para la derecha, vamos por... Vamos por derecha, güey. Sí. Que se peleen ellos, güey. Si va a estar uno solo Debe de estar por aquí Alguien se lo va a topar Probablemente sea yo Es el magneto de aquí El magneto de Matai El magneto de sapos Camperos Entonces solamente dices Espero que no hayan un cambiado Tricky-tracatela O va a suelo O lo noquea a tiempo Hay veces que no Dices que hay uno Si lo alcanzas a bajar Pero te baja otro Me parece que hay gente más sola Ya los vio eh A nosotros Si Noqueado va a suelo perro Sígale viendo Me parece que hay otro eh Si te lo dejan Verme en pelotas puesta sapo así que fuiste suelo Ahí cruzó Ahí se echó Rematate Buenísima Thank you very much Aquí uno Aquí enfrente mitos Enfrente la piedra 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 Ahí varios Acá hay otro Me he hecho para atrás Me he hecho para atrás Intento cubrir Me he tirado granada Uy que no me maté Uy me voy a dejar la mitad Me he disparado de led Me he tirado un moti Hay wario 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 Guay huay 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 Cumbra una césar wey Queda uno Cuatro cinco Llevan hits Gracias Está detrás de la roca Tras la piedra ¡Ah! Aquí al lado 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 Muerto 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 Ahí ven a Cesar, no tengo humo, yo lo revivo, vente, vente, vente ¿Me tiran un humo? Gracias ¿Faltan dos o tres? Tres, 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 curate de volada porque van a venir Nos rotaron por arriba parece, no los veo por aquí enfrente Ah sí, nos rotaron por arriba Cúbrete, cúbrete, cúbrete Aquí están arriba la casa, ahí La piedra, aquí lo miré arriba Acá hay otro conmigo ¿No queda uno de ellos? Aquí está uno de ellos Híjole Yo no quedo uno de ellos Hay dos conmigo acá arriba ¿Por qué otro? Aquí está una piedra y aquí está uno Ya vale, como siempre Aguas chicharra, we Ay, la zona, la zona ¡Porte! Buenísima, buenísima, buenísima Ay, 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 perro Vamos a ver el culo ¿Quién quedó vivo? Vumitos, Luis Ya era hora, papi Doble pollito ahora Ya era así, we A ver si viene un tercero